Me quiere expresar unas palabras, él es vendedor ambulante. ¿Qué vendió usted en este momento, joven? Yo vendo fresas, aguacates. ¿Cómo el nombre es su yun? El nombre mío es Henry. Henry, ah, bueno, Henry. Henry, ¿cómo les ha ido en esas ventas por esta pandemia? Con esta pandemia las ventas han estado muy malas y ha estado muy malas la venta, porque la gente tiene miedo de comprar en la calle, porque la alcaldía habla lo que no es, que no le compre a la gente de la calle. Entonces, eso no es justo, porque necesitamos que nos acolaboren, porque aquí estamos en un departamento del Quindío, que no hay empleo, no hay fábricas, no hay nada. No hay ayudas de nada. Hay mucho desempleo. Estamos en el tercer lugar. Sí o no, de Colombia estamos en el tercer lugar del desempleo. El desempleo que hay. Y la alcaldía no genera nada, ni dice nada. Bueno, amigos, como ustedes pueden escuchar aquí, gracias a los jóvenes por esas palabras. Hay que apoyar mucho las ventas ambulantes, siempre y cuando trabajen con todo el control y el protocolo que ordena el gobierno municipal y nacional, ¿no? Gracias, mijo, por esas palabras, señor. Bueno, por aquí estamos más en compañía de personas, por aquí hay mucho comercio, mucha venta, almacenes, gente, aglomeración de personas, ahí está la zona de los taxis. Eso. Amiguito, buenas. Unas palabritas aquí para mi canal en YouTube. Hábleme de esa labor, usted como taxista, ¿cómo le ha ido? Sí, hermano, eso está muy duro. Está muy duro, sí. Está muy duro, sí. Sí, hermano. Bueno, amigos, ahí pueden ustedes ver aquí al colega aquí, conductor del taxi, que él dice que se expresa esas palabras que están muy duras a la labor. Gracias, señor. Muy amable. Nos encontramos aquí por la calle 16 de la ciudad de Armenia. Carrera 16. Eso. Nos sirven aquí el joven ahí vendiendo todos esos productos. ¿Cómo le ha ido con su labor? El caspeteco es suyo. Ah, qué bueno. Ah, siempre vende golosinas. Familia, ¿vea? Vende golosinas. Bueno, Dios lo bendiga. Aquí estamos en la lotería del Quindío. Quiero mostrarles aquí el panorama nacional que se observa acá en la ciudad de Armenia. Amiguito, ¿usted qué vende por acá? Avena cubana. Avena cubana. Ah, qué bueno. Bueno, háblenos de esa avena cubana aquí para mi canal de Yocué. Arroz con leche, juguito de uva, orojo, maracuyá, sándwich. ¿Cómo es el nombre suyo? Alexander Gómez. Ah, bueno, Alexander. ¿Y cómo le ha ido con esas ventas? Pues ha estado suave. Ha estado suave. Hoy viernes, ¿no? Hoy viernes. Hoy viernes de cerveza. La gente gusta y nos trago. Eso, sí. Bueno, amigos. Ahí quiero compartirles. Aquí está el joven vendiendo la avena cubana. La avena cubana. Usted, yo creo que es de Cuba porque como usted dice que es avena cubana. Ah, aquí mi colega, vea. Eso es lo de Fidel. Eso es importante. Vamos por acá. Arroz con leche, la avena cubana. De todo eso. Bueno, quiero mostrarles al banco BBVA de la ciudad de Armenia. Oro sólido. Taller y joyería. Facilísimo, Super Heroes. Para que paguen esos recibos por ahí. ¿Familia? Bueno. Por aquí está funcionando la empresa de Tasis. El servicio de Tasis. Quiero mostrarles allá al fondo lo que se alcanza a observar. Nuestro centro de la ciudad de Armenia. Gracias. Gracias. Gracias.